Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al economista Alejandro Grisanti, quien es director de Ecoanalítica, pero antes de presentarlo quiero hacer mi comentario de los lunes y voy a hacer referencia a este plan Vuelta a la Patria que el gobierno ha anunciado y con bombos y platillos pues ha presentado imágenes de venezolanos que han sido traídos de otros países en vuelos pagados por el Estado venezolano, cantidades que van de 90 a 100, puede llegar incluso a 1000 quizás hasta un poco más. Yo por supuesto como venezolano me alegro de que quienes se han ido vuelvan y me alegro de que si van a volver y van a tener oportunidades de resolver su situación económica por la cual abandonaron Venezuela, por supuesto también esa tiene que ser un motivo de felicidad, de alegría, de satisfacción. Ahora, ¿hasta dónde lo que se busca con esto es precisamente tapar los efectos negativos que nacional e internacionalmente ha tenido? El hecho de que millones de venezolanos hayan decidido buscar en otras fronteras, fuera de nuestras fronteras, lo que acá en Venezuela les es negado, derecho a un buen trabajo, una buena remuneración, asistencia médica digna, a un sistema de seguridad social también que resuelva graves problemas en ese campo, a tener una vida en medio de mínimos niveles de seguridad personal. Veíamos lo que ocurrió recientemente en el Parque del Este, fin de semana, ayer. Es decir, esta operación vuelta a la patria tendría sentido si efectivamente estuviésemos viendo resultados de una rectificación en las políticas económicas fundamentales y si estuviésemos viendo, por ejemplo, que se le está torciendo el cuello a la hiperinflación. Mucha gente miraría hacia el país y diría, bueno, caramba, ya se están resolviendo esos problemas. La realidad es que no es así y de eso vamos a profundizar en nuestra entrevista con el economista Grisanti. Por supuesto, como les decía, me parece que sería una buena noticia que pudieran regresar los millones de venezolanos que se han ido. Ahora, ¿hasta dónde esto va a quedarse en una campaña publicitaria? ¿Hasta dónde no se trata de una cortina de humo para tratar, valga la redundancia, de tapar los efectos, como lo decía, de una situación que ya traspasa a nuestras fronteras y que se ha convertido también en un problema para otros países? Dice, los venezolanos que se fueron, lo hicieron, como lo decía yo en mi artículo que publico todos los lunes, pateados por la realidad económica y regresan muchos de ellos, los que regresaron, seguramente pateados por las dificultades con las cuales se encontraron en otros países. Ojalá no sean repateados por la dura realidad que estamos viviendo los venezolanos hoy. Y bueno, hasta aquí mi comentario de hoy y ojalá pues se pudieran corregir de verdad todos los desequilibrios económicos que vivimos y que podamos tener una situación económica estable con señales claras de recuperación que no se logran con campañas publicitarias. Hasta aquí mi comentario de hoy. Bueno, Alejandro, no sé si quieres hacer un comentario sobre esto que yo he dicho, pero para adentrarnos en el tema económico. Desde el punto de vista económico, ¿qué pasaría si pusieran los mismos vuelos gratis de entrada al país y los ponen antes de salida? Yo creo que la demanda sería mucho más grande. A mí una de las cosas que me preocupa es que al final estamos hablando de un gobierno que se ha vuelto mucha propaganda y mucho anuncio confuso. Y es un poco lo que vamos a ver ahorita también en lo económico. Uno anuncia que cuando uno lee una ley, una nueva ley de régimen cambiario, por ejemplo, que la publicaron el viernes, uno termina con más preguntas que respuestas. ¿Será verdad que van a buscar encaminarse a eliminar el control de cambio, a quitar todas estas trabas cambiarias que por mucho tiempo ha mantenido el gobierno de Maduro? Y el gobierno de Maduro mucho más que el gobierno de Chávez, ¿ok? Que creo que es importante decirlo. Entonces al final, al final siempre uno agarra cualquier anuncio que viene de parte del gobierno con un grado de sal, con un grado de incredulidad, ¿ok? Y eso es lo que hace que cualquier anuncio en lo económico se haga mucho más difícil, mucho menos eficaz. La única manera de poder cambiar, de poder tener un plan económico integral que realmente produzca el cambio que los venezolanos necesitamos, es a través de la credibilidad, que sean anuncios creíbles, que van a permanecer en el tiempo y que van a restablecer la confianza. Ahora, ¿es posible hoy hablar de un levantamiento total del control de cambio? Mira, Vladimir, precisamente en ese punto la ley da para todo. O sea, da para una mayor flexibilización, para que nosotros entremos a un sistema de subasta donde el precio se fije a través de la oferta o la demanda, donde no hayan restricciones cuantitativas a la cantidad de dólares que un venezolano o una empresa pueden pedir. Eso pareciera que va encaminado hacia allá. Ahora, en este contexto, y aquí la recomendación para saber, para poderte responder es esperar a la próxima subasta, a ver cuál va a ser esa subasta y cómo se va a determinar el precio. Pero el problema con esa ley es que igualito como te permite hacer subastas libres, poder determinar a través de la oferta y la demanda el tipo de cambio, también te permite retroceder. También te permite a lo mejor en dos, tres semanas que empezaste con una subasta libre, que en un ambiente hiperinflacionario la reacción del tipo de cambio natural va a ser al alza, pero que les entre miedo, que les entre susto, que se den cuenta que las medidas hasta ahora no han sido bien recibidas y que volvamos al mismo sistema de controles, de cambiarle el nombre a las cosas, que este nuevo, nuevo DICOM no sea otra cosa que el viejo DICOM que siempre hemos tenido, o el CIMADI, o el CICAD, o el CITME. Ahora, fíjate, hay dos cosas. Una, hay personas que estiman que, economistas, especialistas, que no se ha levantado el control de cambio. Por los anuncios, por las declaraciones de funcionarios públicos, se hace ver como que efectivamente ya eso es cosa del pasado, o está siendo cosa del pasado. ¿Hacia dónde vamos realmente? Mira, Nicolás Maduro el 17 de agosto habló de un mercado único, de un tipo de cambio único que prácticamente se iba a decidir a través de la oferta y la demanda. Habló prácticamente de liberalización cambiaria y paso posterior se eliminó la prohibición o se eliminó la ley de ilícitos cambiarios y pareciera ir apuntando hacia allá. Pero tan solo cinco o seis días después de las palabras de Maduro, se establecieron restricciones a la demanda. Ninguna empresa, que todavía está vigente, podía demandar más de 400 mil dólares por mes, independientemente de su tamaño. Para una pequeña empresa eso puede ser muchísimo, para una empresa muy grande puede ser muy poco. Y las personas naturales, 500 dólares al mes. Al final el tipo de cambio de mercado estaba cercano, incluso la reacción a las declaraciones de Maduro fue muy negativa, Vladimir, y subió con mucha fuerza el tipo de cambio. Es una manera de darse cuenta que los anuncios de Maduro no fueron bien recibidos. Subió con mucha fuerza y el Banco Central siguió vendiendo dólares muy por debajo del tipo de cambio de mercado. Entonces, aquí todavía se ha anunciado, y yo he oído de muchos voceros del sector público, incluso cuando trabajaba en una banca de inversión internacional, yo había oído, mira, vamos hacia acá. Yo tengo cinco años oyendo de la liberación cambiaria cuando trabajaba en Barclays, tanto en público como en privado, y hasta ahora no se ha dado. Por consiguiente, tengo que ser muy escéptico de que realmente estemos yendo a una liberalización cambiaria y que en diciembre, tan cerca como eso, nosotros podamos comprar libremente las divisas. O sea, para mí es posible que el gobierno esté apuntando un mercado libre de divisas en diciembre. Yo creo que en este ambiente que estamos, lo más probable es que en diciembre estemos en un control de cambio muy parecido al que tuvimos la semana pasada. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría abordar un poco la estrategia de lucha contra la hiperinflación. ¿El gobierno tiene una estrategia adecuada en la lucha contra la hiperinflación? ¿No tiene estrategia? La estrategia equivocada. Vamos a hablar de su regreso. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión. Soy Globovisión.